Hola amigos de youtube ya estamos de regreso y esta vez vamos a preparar algo delicioso un postre es un arroz con leche bien fácil de preparar y todo lo que ocupamos es pues el arroz ocupamos unos pedacitos de canela depende de ustedes que tanta canela le quieran poner ustedes eligen las cantidades porque ya depende del gusto de cada quien entonces lo que vamos a ocupar nosotros vamos a utilizar dos pedacitos de canela o era un entero mejor dicho que venía siendo algo así lo cortamos a la mitad pero son tan gruesos así que eso es lo que vamos a usar y vamos a utilizar una leche evaporada vamos a utilizar una leche condensada y vamos a necesitar leche de galo, leche regular y bueno vamos a comenzar bueno amigos entonces el arroz le dimos una lavadita ok para quitar el exceso de almidón ya está lavadito ya pusimos aquí una cazolita con un poco de agua y aquí vamos a añadir el arroz ok lo vamos a poner a cocer poquito con agua primero ya que se dé una precocida entonces ya tenemos nuestra leche ya tenemos nuestra leche aquí calentando también y nomás que en lo que ya está el arroz acá bueno pues ya hiervió la leche y ya la tenemos lista ok así de que vamos a dejarlo aquí que se hierva y vamos a añadir la canela de una vez para que vaya agarrando sabor así de que eso es todo lo que vamos a hacer por el momento ok listo amigos bueno aquí ya se le consumió la agua y ya tenemos nuestra lechita caliente y bueno pues ya le vamos a agregar la leche ok ahí se le ponen la cantidad que ustedes quieren este también depende de que tan como lo quieras que despesa vamos a agregar ahora la leche evaporada esta es la latita de leche evaporada y también vamos a añadir la leche condensada ok ahí va y bueno pues ya nomás la dejamos ahí a hervir y estar al pendiente cuidándolo que no se vaya a pegar dale unas meneaditas de vez en cuando ok y eso es todo vamos a dejar un rato y regresamos bueno aquí ya va hirviendo ya tenemos aquí aproximadamente como unos 10 minutos ok aquí lo vamos a dejar que se consuma un poquito más la leche ok que se baje más que no quede tan así tan aguadito que quede un poquito más espeso ahí lo vamos a dejar y regresamos bueno amigos aquí ya le bajamos un poquito la lumbre como ya hirvió un rato pues no le vamos a bajar que no se nos vaya a quemar así de que se le baja la lumbre fuego bajo y ahí se deja este a que se termine de cocer bien el arroz ok y que se consuma un poquito más la leche pero eso sí hay que estarle meneando cuidándolo que no se les vaya a pegar porque se les quema ok no se les olvide eso siempre hay que estarle meneando bueno amigos a nosotros así ya le vamos a pagar porque pues así nos gusta a nosotros sería de espeso ok así de que ya para cerrar con broche de oro le vamos a agregar ahí unas poquitas de pasitas ahí encima nomás ok ahí a ustedes si les gusta le ponen si les gusta muchas más pues le ponen muchas más nosotros nomás le vamos a poner esas y no porque no nos guste mucho sino porque se nos acabaron son todas las que teníamos ok pero si lleva un poco más bueno pues ya aquí le pagamos y ya le vamos a dar el visto bueno ok listo amigos ahora si ya quedó nuestro arroz con leche nosotros le espolvoreamos poquita canela molida ahí encima ok para la presentación y ahora si me engache con chupapá porque este arroz nos quedó de las de ay papá mira lo que te vas a comer así de que ya saben algo que se me olvidó decirles al principio del video es de que con la lechera es suficiente dulce no ocupa azúcar así de que menos que a ustedes le guste un poco más dulce bueno pues si ocuparía que le pongan azúcar para eso ustedes tienen que probarlo ¿verdad? antes de que lo vayan a a poner azúcar pues lo prueban miran si le falta entonces le ponen más o le pueden poner un poquito más de la leche condensada de la lechera y asunto arreglado ok así de que dicho esto pues bueno vamos a comer ahora sí nuestro arroz con leche además como está tan caliente lo estoy pensando pero vamos a ver de veras quedó bien dulce bien rico quedó bien cremosito una cosa exagerada ya ven que agua un mínimo nada más pero quedó bien cremosito miren de veras queda riquísimo muy bueno para que se lo hagan a sus niños les va a encantar que si gustan que si gustan pueden dejar sus comentarios si les está gustando las cosas que estamos haciendo ustedes tienen otra idea de cómo se hace bueno no le hace déjenoslo saber a lo mejor posiblemente en un futuro volvamos a hacer otro video de lo mismo pero preparados de otra forma así es de que todos ustedes están invitados a dejar su comentario también los invitamos a que le digan a sus amigos a sus familiares de nuestro canal que les platiquen y que se suscriban ahí a nuestro canal porque se ocupan suscriptores así de que les vamos a pedir que nos echen la mano con eso saludos para todos que se la pasen bien y no se olviden de darle like al video ok manita arriba like adiós gracias hay que seguirle con el arrocito que está bien cremosito mmm mmm